Hola amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a tu canal favorito de energía, de la red, energía postdátil y por fin ya tenemos nuestro EB55 de Bluetti, ¿ha tardado? lo tenemos ya, ¿lo vemos en detalle? vamos a verlo Bluetti EB55, vamos a ver si podemos verlo a la pantalla nueva serie de equipos de Bluetti con batería de litio ferrofosfato en la serie a gama baja ¿qué tiene este equipo de características? pues que ya sube el inversor a 700 vatios, más desdoble de su antecesor el AC50S y tiene una batería de 536 vatios hora, un poquitín más que el AC50S que tiene a 500 vatios hora ¿qué más cosas tendrá? lo abrimos y lo vemos así que voy a abrir la caja para que veáis lo que contiene poco a poco, lo enseño con detalle abrimos y tenemos pues caja con accesorios manual y garantía voy a ir sacando y luego lo veremos en detalle y aquí ya está pues el aparatito una bolsa de plástico el color que nos ha venido es naranja porque es el que trae nuestro patrocinador, no hay otro en otro color tienes que coger la página de Bluetti pero tenéis que saber que es una página que no está en España que no hay en España soporte y si tenéis que hacer cualquier reclamación, avería, etcétera hay que llamar Alemania y entenderse en inglés yo ahí lo dejo este con este cualquier problema nuestro patrocinador te tiene en España un teléfono de España y se hace cargo de cualquier problema que tengas con este equipo siempre que sea un problema de un defecto de fabricación vamos a ver el detalle lo que trae la caja los accesorios porque hay una novedad importante en este equipo esto es de otro de un panel solar que también le cuento mejoras con respecto a su predecesor A50S cargador de 200 vatios el AC50S tiene un cargador de 90 hablamos de un incremento del doble y ya trae este cargador un ventilador con lo cual cuando lo carguéis esto va a estar en marcha y tenemos luego dos adaptadores uno solar este y otro de mechero pero que comparten la misma toma XT60 y en cambio el cargador de pared tiene otra ¿qué quiere decir esto? que este equipo novedad novedad trae doble carga lo vamos a ver por aquí doble carga desde aquí dos entradas ¿no? aquí a vuestra izquierda la XT60 que la comparte solar y mechero y la de la derecha carga de pared ¿qué quiere decir esto? que ponemos en su caso yo no lo veo útil porque no veo en qué casos se puede utilizar podemos estar cargando a la vez de la red eléctrica y a su vez un panel solar y en teoría la máxima carga sería y o en teoría 400 vatios de carga y tiene este pargado en hora y media es la teoría la realidad yo no lo veo no veo en España donde podemos utilizar esta característica pero bueno aquí está vamos a ver más cositas de este equipo en detalle bien empezamos por el frontal lo primero que destaca es el display mucho más grande con respecto a la C50S pero hemos perdido una información aquí veis que tenemos dos líneas de información de entrada y salida el anterior equipo 50S o los equipos M150 180 etc la salida estaba separada entre alterna y continua aquí ya es común no se puede elegir lo que va a dejar indicar aquí es la suma de la continua y la alterna no hay diferenciación y la entrada solar no va a haber más tenemos un modo eco que lo que hace es ahorrar la batería cuando estamos hasta en stand-by y podemos cambiar la frecuencia que aquí en Europa no tiene sentido a 60 Hz os voy a enseñar cómo se hace el modo eco cómo se activa por defecto viene puesto hay que apagar todo si veis hay que apagar todas las salidas pulsamos aquí a la vez y veis que va a parpadear el 50 Hz y aquí si le doy aquí al botón de la izquierda donde pone el C-op veis que aquí va a cambiar se apaga y para salir del modo eco o de este modo de programación pulsamos de nuevo los dos botones estos de aquí alterna continua y ya estaría yo no les recomiendo dejarlo puesto porque os va a ahorrar batería cuando el equipo esté en stand-by entonces lo vamos a colocar otra vez así pulsamos damos otra vez se pone el modo eco y lo quitamos pues sabemos del modo de configuración hay ya deja parpadear los Hz no tenemos sentido porque en Europa trabajamos a 50 Hz seguimos explicando el equipo en continua que tenemos una salida USB-C de 100 vatios evolucionamos de 45 vatios del equipo 50S a 100 más del doble 4 tomas USB-A de 3 amperios cada una en continua dos salidas de 10 amperios toma mechero de 10 amperios 12 voltios con tapa marina la gran novedad inversor de 700 vatios en alterna con dos achucos hablamos de más del doble de la C50S por eso este equipo ya gama baja yo no lo considero gama baja si no es gama a mi entender es gama media repetimos otra vez en el input tenemos dos entradas aquí la alterna y aquí solar y mechero y aquí tengo que hacer una puntualización que ningún canal está cayendo en el detalle y lo veremos cuando hagamos la prueba de paneles o los paneles que mejor van para este equipo ya os anticipo que no van a ser ni de Bluetti ni de su segunda marca Powerlock ¿qué pasa con esta entrada? si lo veis aquí no sé si lo va a ver la cámara bien pone 12-28 voltios a 8 amperios ¿qué significa esto? pues que la máxima entrada solar visto el mercado de paneles solares plegables que hay va a estar en torno a 160 vatios por ejemplo la marca Bluetti eso es que vale más de 500 euros de 200 vatios trabajan a 20 voltios y 10 amperios quiere decir que en este caso entrarían 20 voltios por 8 son 166 y las pruebas que he visto en vídeos americanos el mejor ratio que ha dado esos paneles en este equipo son 146 vatios entonces ¿por qué gastarte en un panel esa cantidad cuando reales te va a dar 146 vatios y el equipo te va a cortar a 160 y pico la 160 entonces ahí lo dejo y esto va a ser lo que va a condicionar en el siguiente vídeo que hagamos que es el mejor panel para este a mi entender para este equipo en los canales que analizan este equipo que no son muchos no han hablado nada de esto vamos a seguir con este equipo vamos a dar la vuelta aquí tenemos un ventilador bueno el material está hecho es todo plástico todo el AC50S tenía todos los bordes eran de goma había de naranja azul pero una parte de goma aquí es todo plástico atrás tenemos una luz LED con tres posiciones larga y aquí vamos a dar la vuelta al equipo tenemos un cargador inalámbrico de 15 vatios yo no tengo móvil inalámbrico así que no puedo probarlo y esta carga es igual a igual a la que tiene disponible el hermano mayor AC200P y básicamente esto es el equipo no tiene mucho más novedades la batería que que veis de 153 7 vatios hora litio ferrofosfato el fabricante Bluetio nos garantiza 2500 ciclos de vida con respecto a su hermano mayor o por ejemplo hermano pequeño el AC50S hablamos de 1000 ciclos más es un montón con lo cual insisto este equipo ya de gama baja no lo considero su siguiente hermano mayor EB70 que vendrá España en noviembre ya trae batería a 24 voltios inversor el mismo y batería 716 vatios hora y luego cambias la luz la luz de led que es una frontal un foco frontal y tiene evidentemente tiene un par más una batería pero 24 voltios de batería litio ferrofosfato insisto ahora mismo el mercado vaya por ahí todo lo que no sea litio ferrofosfato en este tipo de equipos sea esta marca sea la que sea por favor no os catiméis en el precio si buscáis precios vais a equivocar todo lo que no vaya venga ya litio ferrofosfato es comprar algo obsoleto insisto yo os lo advierto luego haced lo que queráis y si no tenéis dinero para comprarlo ahorrarlo no sea que luego acabéis comprando otro equipo porque os falla el otro y al final gastéis doble lo barato en este mundo sale muy caro yo advertido os lo dejo continuamos y hacemos una carga evidentemente con el cargador de 200 vatios ya os anunció que os va a hacer el ventilador se va a poner en marcha tiene que un led que estará en rojo y cuando esté cargado se pondrá en verde lo va a enchufar no sé si se oye bueno voy a enchufarlo ya por delante para que veáis la carga ahí a cuanto empieza a cargar ahora un poquito va a responder 188 ahí veis 200 vatios de carga podríamos como he dicho en el comienzo del vídeo ahora mismo conectar aquí un panorama solar y sumar vatios pero yo no lo veo de utilidad porque si estás en un entorno al for it o desconectado esto no lo conectas no tiene sentido pero aquí veis 200 vatios clavados de carga vamos a estrenar este equipo que es un medidor de vatios hora quiero comprobar cuántos vatios hora reales tiene este equipo de los que promete 537 cuántos son reales utilizables porque normalmente 100% no lo está este tipo de pruebas tampoco lo vais a ver en ningún canal para esto hay que cargar este equipo a tope al 100% enchufarle y empezar a enchufar un equipo en alterna hasta que se agote la batería y aquí nos va a indicar vatios horas reales que van a tener este equipo sobre estos que marca aquí ya os digo que no van a ser 500 van a ser menos ya tenemos aquí lo veis conectado el medidor ya está cargado el equipo al 100% vamos a conectar ahora mismo los seres electrodomésticos vamos a ver cuánta capacidad real nos da de batería este EB55 vamos a empezar la prueba y os enseñamos al final el resultado ahí veis el consumo final que nos ha dado este medidor 443 kilovatios hora con respecto a los 537 que anuncia esto que significa que en torno a 83% entre un 83 y un 87% lo que habéis visto en algún vídeo americano que daba un poquito más 25 vatios más es la capacidad real que nos va a dar este equipo en corriente alterna es decir a los enchufos no está nada mal por base de descarga aquí os dejo una pequeña imagen de nuestro amigo Hasonoid de Estados Unidos que ha probado hasta donde llega este inversor 700 vatios aquí lo veis 726 vatios con un equipo con lo cual está bastante bien tiene un pico de 1400 la arrancada es decir el doble solo por unos segundos nada más porque no voy a hacer este tipo de probadas que van a hacer otros cadales porque eso es absurdo simplemente que podáis ver este inversor donde aguanta en nominal 626 vatios aquí tenemos nuestro V70 conectado ¿verdad? ¿y a dónde está conectado? al cuadrado de la casa está el ICP bajado y tenemos luz y no salta porque tiene 600 vatios de potencia veis que esta lo que está marcando evidentemente para apagones estas luces no son LED lo usaremos pero es que tenemos nevera aquí lo veis nevera en stand-by tenemos si está sin poner la hora que se ha saltado el el horno en stand-by de televisión hemos cortado también en la televisión de stand-by y ahora veremos que tenemos eso habría que ver en un apagón que pasa bueno lo hemos cortado podríamos tener en internet porque hay cortado este alimentador pero tenemos luz en la casa ahí lo estáis viendo si queréis lo probáis mira lo es tenemos luz en toda la casa que está generando nuestro EV55 que tiene un consumo de 30 vatios que creo que es la neguera que tenemos que es muy eficiente conclusiones que nos ha gustado de este bluetti EV55 evidentemente es la evolución la evolución de que de todo el entorno de bluetti porque esta es la entrada de todo lo nuevo que va a venir de la marca como su hermano mayor EV70 hace 200 max 300 que llegarán ya para Europa a principios de 2022 en el que ya dejamos la química de iones de litio ahora ya todo viene con química litio ferrofosfato por eso os suelo decir y ahora me reafirmo que salirse de ese entorno de baterías ahora mismo es comprar algo obsoleto la única marca fuera de bluetti que ya está haciendo este tipo de cosas en Europa hablo en Europa por supuesto es EcoFlow con equipos que aún no están en España cuidado lo que se vende en España de esta marca aún no tiene esta química y tiene solo 800 ciclos de vida yo ahí os lo dejo advertido ahora mismo realidades con litio ferrofosfato en gama media baja este bluetti EV55 bueno vamos a ver lo que nos ha gustado sobre todo la doble entrada de carga algo que tampoco me gusta útil os lo expliqué al principio del vídeo pero ahí está batería 27 vatios hora a 12 voltios el inversor por eso yo este equipo ya lo demanería gama media porque ya duplica en algo más que el doble a su antecesor el AC50S pasamos de 300 vatios a 700 la gran mayoría de lo que se vende por ahí chino también estos chinos por supuesto está en 300 vatios de los equipos baratos este ya 700 vatios duplica más cosas que nos ha gustado pues el formato ya el diseño ya cambia bastante el AC50S era con goma plástico la luz es igual y también sube la carga inalámbrica a 15 vatios cosa que el 50 era solo de 10 vatios tiene un ventilador que más cosas nos ha gustado la carga de pared otro salto importante pasamos de 90 vatios a 200 lo habéis comprobado con lo cual los tiempos de carga se reducen bastante en tu casa la entrada solar aquí es donde empezamos con lo que no nos gusta la carga solar 200 vatios pero limitada a 8 amperios ojo ojo porque esto si no sabéis elegir el panel correcto puede daros muchos problemas o más bien gastar un dinero que luego no vais a aprovechar por eso en el siguiente vídeo vamos a analizar que panel solar es el que mejor conviene a este generador o a su hermano EV70 yo os anticipo que no va a ser de Blue Yeti resumiendo ¿mereza la pena este equipo? pues yo diría sí y no si ahora necesitas un equipo nuevo potente con nueva química y te hace falta para allá lo tienes ya si puedes esperar un poquito más a su hermano mayor EV70 y por la diferencia de precio que va a haber muy pequeñita pero es que muy pequeñita te merece la pena el EV70 porque ya te dará la química de ferroresulfato a 24 voltios la única cámara que es la luz LED es un fogo aquí frontal y poquito más va a cambiar con respecto a este ¿mereza la pena? sí y no no si usas los paneles de la marca Blue Yeti tanto el 120 vatios nos parece corto y el de 200 dada esta limitación que tenemos aquí de 8 amperios nos va a permitir entrar en tela de 160 vatios y además esos paneles he llegado a saber por otras pruebas en Estados Unidos el momento que tienen una mínima sombra pero una mínima sombra cualquier celda del panel la carga que han picado con lo cual gastarte más de 500 euros en un panel de 200 vatios para que sientan 160 y como tengas una mínima sombra la carga sea ridícula yo lo compraría en las pruebas que vais a ver el próximo vídeo vamos a ver marcas alternativas que fueran mucho mejor más baratas y que cuando tienen sombra su forma de trabajar da muy vueltas a los de la propia marca tanto Ulueti como su ombóloga Power Oak pues nada más chicos aquí os he presentado este equipo estamos esperando que llegara ha llegado con retraso al igual que su urbano mayor contento de tenerlo ya me he supuesto que tengo dos equipos porque este equipo lo voy a utilizar en nuestra casa si hay apagones ojo que esto está llegando para llegar y ya tenéis aquí el enlace aquí en la descripción enlaces de compra con la tienda de nuestro proteccionador Tecnoburgos tanto del equipo suelto como de los kits solares con paneles pues nada dadme a gusto al vídeo suscribiros al canal estamos en Telegram que por cierto ya hemos hecho nuestro gran chat de voz celebrando nuestros mil primeros suscriptores haremos más chat de voz muy interesante fue el que tuvimos el otro día y os emplazo hasta el próximo vídeo donde vamos a ver lo repito que panel solar a nuestro juicio es el que mejor se adapta a este equipo como al que vendrá dentro de un mes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!